Una joven de 17 años resultó con múltiples golpes y escorriaciones tras ser impactada por el conductor de una camioneta, luego que supuestamente este último no respetara el semáforo peatonal ubicado en el lugar. El hecho se dio del portón sur del edificio Faustino Ruiz, una cuadra al este. No, es algo lógico, pues ya, vos sabes que tocaba el semáforo y ahí el cambio, se jetió el hombre, pasó de viaje. Seguro que sí, porque si no se paró, fue que venía exceso de velocidad. Lo que yo sé es que él venía normal, aquí donde lo ves, y la muchacha se le apareció de repente. ¿La muchacha se iba cruzando? Sí, él dice que se le apareció de repente, que no se pudo detener, pues obviamente. ¿El semáforo está? Estaba en verde, sí. La joven, tras ser atendida por miembros de Cruz Roja, fue llevada al hospital Manolo Morales para descartar cualquier tipo de lesión. Hermano, eso es poli-construcciones lo que presenta la niña. Gracias a Dios no presenta fracturas ni trauma severo. Pues la trajeron muchachos al Manolo para que se ha logrado por cirugía, hermanito. Agentes de tránsito de la policía se presentaron inmediatamente en el lugar e iniciaron con las debidas investigaciones que permitan confirmar las causas del suceso y determinar el grado de responsabilidad tanto del conductor como de la joven. Para Crónica TN8, Edilson Orozco.